Vamos a solucionar el problema de la luz en San Juan Galindo, con inversión estatal si es necesario. Marta Erika. La candidata por la coalición por Puebla al Frente, Marta Erika Alonso, aseguró que su gobierno contribuirá a resolver el problema de la luz que viven los habitantes de la Sierra Norte, invirtiendo presupuesto del gobierno del estado en caso de ser necesario. Un mitin realizado en el municipio de San Juan Galindo, Alonso Hidalgo señaló que su administración ayudará a resolver la deuda de energía eléctrica que tiene el ayuntamiento desde hace siete años, siendo el corte del servicio uno de los principales problemas de la región. Por último, la candidata al gobierno del estado se comprometió a construir el bachillerato coronel Juan Galindo para que ningún joven de la Sierra Norte se quede sin estudiar.